Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y continuando con más noticias, Cortulua Femenino enfrentará este fin de semana precisamente el domingo a la América de Cali por la Liga Femenina. Las tulueñas y las diablas rojas protagonizarán el Clásico de la Jornada. Cortulua y América protagonizarán el Clásico de la Fecha 7 de la Liga Femenina de nuestro país. Ambos equipos luchan en el Grupo C por la clasificación y tan solo dos puntos los separan en el Tablero General de Posiciones. Las del Corazón del Valle y las diablas rojas ya se enfrentaron en la tercera fecha y el resultado fue empate, por lo que se espera que este domingo sea un juego aguerrido y parejo. Como tú dices, un partido clave, un partido que tenemos que intentar sumar de a tres o de uno, como sea, pero bueno, a parar bien el equipo y a plantear un buen resultado. El partido es clave para las aspiraciones de Cortulua y de eso es consciente el entrenador de las tulueñas, John Albert Ortiz, pues América es el principal perseguidor de Cortulua en el sueño de clasificar a la siguiente instancia de la Liga Femenina. La siguiente fecha vamos con América, donde es casi una final también. O sea que el nivel es muy bueno, es un grupo muy apretado y como te digo, es bueno para el fútbol profesional femenino, es bueno para que las niñas se sigan motivando y esto es lo que lo hace crecer a uno. Cortulua es segundo con 13 puntos, América es tercero con 11 unidades y el juego será el domingo a partir de las 2.30 de la tarde como preliminar al partido entre Cortulua y Equidad de la Liga Masculina. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.